La última fase, ¿cuándo? Ustedes se acuerdan, si estudiaron Edad Media, hay un fenómeno social muy importante que justamente junto a las murallas del Castillo Feudal, si hacemos un cuento simplificado, esas ferias de campesinos que intercambiaban productos agrícolas, ganaderos, artesanías, esas ferias van a dar lugar a un nuevo personaje que no va a fabricar ni a sembrar nada en concreto, sino que se va a dedicar a comerciar lo que otros producen y que es el mercader, que va a ser muy importante en la Baja Edad Media y aún lo sigue siendo importante, porque los pueblos se relacionan de dos modos, a través de la guerra, apropiándose por la fuerza de los bienes ajenos o a través de una forma mucho más próspera, que es el comercio, que es intercambiando y ganando ambas partes, que es lo que va a dar la prosperidad a las naciones y en la Edad Media la prosperidad de la Baja Edad Media, los renacimientos medievales que va a haber en esta fase donde el comercio va a generar un burgo, una ciudad de origen medieval, el burgo, muchas ciudades de origen medieval tienen el sufijo burgo, el burgo medieval de la Baja Edad Media, donde la iglesia gótica va a ser el resultado de todo un esfuerzo mancomunado de la ciudad con gremios muy profesionales en cada actividad y van a dar lugar al fenómeno urbano de la iglesia gótica, que tiene grandes diferencias entre una iglesia románica y la gótica. Por ejemplo, ¿cuál es la primera referencia que salta a la vista? La altura. La verticalidad, la directriz vertical, frente a la horizontalidad románica, porque ya es la estructura más liviana. Vamos a encontrarnos que es un fenómeno urbano y que hay grandes cambios y grandes avanzos en la ingeniería civil, que si nos ponemos a hablar de eso no nos vamos más. Entonces voy a abreviar y me voy a referir a las cuestiones más que nada que a ustedes les interesan por la cuestión estilística, que es del arco de medio punto por lo general románico, que si ustedes quieren hacer uno en sus casas es fácil, ustedes trazan un segmento determinado, pinchan el compás en la mitad de ese segmento y hacen pasar el lápiz por el otro extremo y les queda el arco de medio punto que prevalece en el románico y que viene de la antigua Roma. Pero en el gótico, que como bien señalaste es la directriz vertical, la altura, lo que hacemos es pinchar el compás en un extremo del segmento y hacemos pasar el lápiz por el otro, luego hacemos lo propio del otro lado y entonces va a haber un entrecruzamiento de líneas que nos permite apoyar la mitad del arco, trabarla con el otro. Vamos a tener un arco de mayor abertura y altura. El arco apuntado o arco jival que prevalece en el gótico, digo prevalece porque dicen que ya en el románico tardío empezó a aparecer y que va a dar lugar a un sistema de bóvedas nervadas en donde toda la estructura del edificio ya no pasa por las paredes sino que se soporta en esta red de nervios de piedra. Es decir, que la iglesia gótica es como una jaula de piedra donde las paredes ya no son estructuras que soporten el techo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no tenemos columnas y no tenemos pilares, que son ramilletes de columnas que evolucionan con nervios en distintas direcciones y tenemos una estructura con aberturas. No necesitamos la pared. Podemos hacer grandes aberturas. Y como podemos hacer grandes aberturas y en la iglesia románica teníamos el contrafuerte, lo que tenemos que hacer es separar el contrafuerte de la pared. Entonces lo separamos y es como si nos ponemos de este modo para dar lugar a la ventana y ahí surge un elemento muy importante en el gótico y característico para ustedes que estamos haciendo más una historia de los estilos que es este soporte donde el peso del edificio se va fuera del edificio es decir, que contrafuerte lo separamos de la pared que es el arbotante. Peso del edificio se transfiere afuera y acá puedo hacer un aventanamiento. El arbotante, tan característico de la arquitectura gótica es una pista que nos permite diferenciarla de la neogótica del siglo XIX porque en general, o de XX, porque en general en el neogótico cuando ya todo se hace con otros materiales o hormigón armado no necesitas más el arbotante. Si lo pones, lo pones con un sentido decorativo pero si la iglesia está entre medianeras y es gótica saca el arbotante que te quita mucho espacio. No hace falta estructuralmente en la arquitectura de la revolución industrial pero si en la medieval, la auténtica. Bueno, por supuesto que el neogótico va a tener un origen en Francia se va a extender a toda Europa en Italia siempre decimos que el gótico no fue muy bienvenido salvo excepciones o tuvo una llegada tardía Catedral de Milán es el mejor ejemplo donde la directriz vertical no es tan marcada sino que es más bien lo que se llama gótico flamígero de la última fase es decir, hay distintos góticos como hay distintos románicos pero no nos interesa tanto recalar en esa cuestión sino más que nada en el neogótico que tiene tanto que ver con nuestro patrimonio que es lo que estudiamos en nuestro curso de manera tal que el patrimonio neogótico de nuestro país y de Europa también porque ustedes que estudian Historia del Arte sabrán que la mayoría de los castillos e iglesias que tanto gustan a los turistas son neogóticos más que góticos es ejemplo representativo del Parlamento Británico que es un gran complejo moderno, neogótico y castillos, infinidad de castillos del siglo XIX que al turista, bueno, le gustan porque por supuesto tienen apenas 100, 200 años de antigüedad y entonces está mejor conservado y tiene todos los elementos que gustan a esa clase burguesa propia del siglo XIX y XX pero en nuestro caso bueno, el neogótico va a avanzar se va a amalgamar con las tendencias modernistas incluso, por ejemplo, en el modernismo catalán en el d'Art Nouveau y vamos a llegar a tener rascacielos a fin del siglo XIX y principios del siglo XX de estética neogótica las primeras generaciones de rascacielos son historicistas en Chicago empezaron siendo románicos y terminaron siendo neorománicos, neogóticos y en nuestro país tenemos la importancia de las grandes iglesias devocionales que va a haber una moda del neogótico hacia fin del siglo XIX y principios del siglo XX y después va a dar un paso a otros estilos como el neorománico ejemplo famoso ustedes que estudian y admiran tanto el arte conceptual el padre de León Ferrari León Ferrari tan anticlerical pero su familia vivió de de la encargo de la iglesia porque Augusto Ferrari fue un arquitecto muy imaginativo del neogótico de nuestro periodo Augusto Ferrari bueno, entonces con esto vamos a terminar con la edad media porque si no no nos vamos más vamos a un capítulo fundamental de nuestro patrimonio público que va a ser el próximo video la herencia renacentista mejor dicho en nuestro medio neorrenacentista puro por el no nos vamos a terminar con la edad media Gracias.